Para resolver este tipo de problemas, aplicamos las reglas o las leyes de Kirchhoff. Entonces, nos fijamos aquí las direcciones de las intensidades de corriente y para eso aplicamos la primera regla de Kirchhoff. Dice, en un nodo, que es un punto donde convergen tres o más cables, la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que entran y salen es igual a cero. Entonces, si las corrientes están entrando a un nodo, van a ser positivas, como el caso de I1 e I2, que apuntan hacia el punto, al nodo. Y esta corriente 2 que sale es negativa. Entonces, eso está visto aquí en la siguiente lámina. Fíjense que I1 y I3 es positiva y I2 es negativa. La segunda regla dice que, considerando que las corrientes que tengan el mismo sentido del recorrido de la malla serán positivas, las que tengan sentido contrario negativa. La fuerza electromotriz es positiva si el recorrido sale del terminal positivo y es negativa si sale del terminal negativo. Entonces, si nos vemos aquí, fíjense que el recorrido es este. En este caso, en la malla 1, si trabajamos, como el recorrido va en sentido contrario, hay I1 y I1 es negativa. El recorrido también, como va en sentido contrario, I2 y I2 es negativo. Y, en el caso de la fuente de poder, fíjense que el recorrido sale del negativo y entra al positivo. Entonces, en ese caso, la terminal será negativa. Entonces, eso se resume en la primera ley. Fíjense que la corriente tiene signos negativos I1, la corriente I2 es negativa, y el terminal también es negativo porque el recorrido sale del terminal negativo de la fuerza electromotriz o de la fuente de poder. Y así va a suceder con el otro. En el caso de la otra malla, en el recorrido, I3 va en el mismo sentido, I2 va en el mismo sentido del recorrido. Entonces, ambas corrientes son positivas. Y, en este caso, el recorrido sale del negativo y entra al positivo. En este caso, la fuerza electromotriz es negativa. Fíjense que la fuerza electromotriz es negativa y ambas corrientes son positivas. Aquí hay un más y aquí hay un más. Luego, con esas leyes, hacemos un sistema de ecuaciones con estas tres y resolvemos aplicando la regla de Cramer. Entonces, eso nos va a dar las intensidades de corriente en el circuito.